Muy buenas noches a todas y a todos. Hoy traigo pues una noticia sorprendente, la verdad. A estas alturas ya no me imaginaba de que un grupo Scener iba a sacar una nueva BIOS. La tenemos aquí, ya la tengo descargada. Es la Cervios BIOS, ¿vale? Está en una fase alfa. Es la segunda RELEAS que han sacado, que está en la versión 1.01. Y tiene cosas muy sorprendentes, la verdad. Vamos a leer un poco el README a ver qué es lo que han incluido en esta nueva BIOS, ¿vale? Venga, voy a hacer un poco más grande el README a ver si lo... Venga, primero de todo, BIOS solo compatible con consolas 1.0 hasta 1.3, ¿vale? O sea, de momento, usuarios con consolas 1.4 y 1.6 no utilizar esta BIOS, ¿vale? Como hablamos, versión alfa es una BIOS de 256K, o sea que cabe en cualquier chip y en cualquier TESOP, ¿vale? Y venga, vamos a ver lo importante. Custom LVA V4 Support. HDD apta 8 TB al loro. Según esta BIOS, ahora la Xbox podrá soportar en un solo disco 8 TB. Esto... ¡buah! Cambia mucho, ¿eh? Hasta el límite que teníamos ahora de 2.2 TB, poder pasar a 8 TB... ¡Ostras! Lo vamos a probar, lo vamos a probar, a ver cómo va, cómo se tiene que configurar y lo miraremos. Custom Partition Hack, supongo que esto es las particiones que creará el disco, ya sea de 4, de 6 o de 8 TB. XISO soporte nativo, esto es importante para lanzar los juegos en formato ISO, que de esto ya hablaremos más adelante y yo creo que es muy importante. Mensajes de error custom con explicaciones de lo que es el error, ¿vale? Eso también tiene... bueno, curioso, ¿no? Ya lo veremos. Completo soporte para 128 MB de RAM con MTRRFIX, ¿vale? O sea que... sin problemas. Usuarios de 128 MB de RAM... La BIOS es completamente compatible. Configuración... hay un INI, hay un archivo INI para poder configurar colores y, bueno... Modificar parámetros de la BIOS, ¿vale? Luego tenemos el FIG de región universal. Lanza todos los juegos originales, lanza todas las copias, lanza el código sin firmar, lanza todas las copias, lanza debug XVM, no necesita pacheo, no hace reset al pulsar el EJEC, no DVD check... Vamos, se puede cambiar el LED de color. La verdad es que está bastante completa. Aquí en el Frequently Asked se dice cómo formatear un disco duro con extra particiones que van a compartir una herramienta que ya lo han hecho, que es el FatExplorer, que ya está preparado para formatearlo, que ahora lo veremos... Cuándo será compatible en las consolas 1.4 y 1.6, que están en fase y que saldrá pronto... Otra cosa importante es el INGAME RESET y el FAN SPEED CONTROL, esto que de momento está deshabilitado y que pronto en próximos updates saldrá, ¿vale? También te dice que las particiones nuevas que Dashboard los lee, recomienda en XBMC, ¿vale? Porque pone que es compatible con 6 extra particiones, así que lo iremos viendo. Y bueno, y aquí te pone un poco de los grupos y tal. Así que nada, yo he preparado... Bueno, tengo ya la BIOS, he preparado... Tengo el FatExplorer, tengo un paquetito para flashear la Xbox con la BIOS de CERVIOS, y tengo ya un paquetito también con los archivos necesarios para copiar en el disco una vez formateado con FatExplorer, ¿vale? Así que lo vamos a ver paso a paso. Primero vamos a abrir FatExplorer. Nos vamos a Formatting Tools. Decimos que queremos crear un disco original de Xbox. Vale, yo en mi dock USB ya tengo puesto un disco de 8 terabytes, ¿vale? Vemos aquí 7 con 28 terabytes. Seleccionamos este, le damos al Next. Y te sale un mensaje que si tu consola es compatible con la nueva BIOS CERVIOS. Yo le diré que sí, aunque de momento no la tengo flasheada, pero yo le digo que sí para formatear el disco duro. Y aquí vemos partición E, partición C, partición F, partición G. Aquí serían las estándares hasta un disco de 2 teras. Y luego tenemos partición 8, un teras más, partición 9, otro teras más, partición 10, otro teras, partición 11, otro teras, partición 12, otro teras más, partición 13, otro teras más, y partición 14, el sobrante de 22 gigabytes. Vale, así que vamos a formatear esto. Le digo que siguiente. Preload, le voy a decir que no. A ver si puedo ponerle. Como en ese, como va. Bueno, sí, mira, le voy a poner Browse Folder, le voy a poner aquí a Browse, porque tengo, como lo tengo en un paquetito, le voy a poner a Browse, nos vamos a CERVIOS, le doy al... Bueno, aquí tengo puesto F, pero en verdad es E, ¿vale? Así que le voy a decir que seleccionar carpeta. Le damos a Siguiente. Y formateamos. No sé lo que va a tardar, así que vamos viendo. Vale. Venga, me dice que está hecho. Ahora, quiero montar el disco duro, ¿vale? Le voy a dar a montar. Le digo que cargar el dispositivo. Quiero ver lo que me ha montado, lo que me ha copiado en la partición C. En la partición C no tengo nada, así que voy a copiar del paquetito que he preparado. Copiamos en la partición C y pego. Vale. 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 Ahora, a ver... Esto... Lo cierro... Lo cierro... No. Me voy a dispositivos. Desmonto la partición C. Y ahora quiero ver que realmente me haya copiado... La partición E, los archivos que he puesto. Le vamos a montar la partición E. Vale. Y en la partición E ya tengo copiados mis archivitos. Tenemos... HDD. Vale. Quería comparar. ¿Ves? Tenemos todo copiado. Venga. entonces, seguimos esta partición ya la cierro el disco duro está preparado, me falta flashear la BIOS lo que voy a hacer es, en el mismo disco voy a copiar la BIOS para flashearla así que, venga, vamos a copiar, no, formatear, no vamos a cargar de nuevo monto el disco vale, tengo que montar la partición C que aquí debo copiar los archivitos que he puesto aquí vale, la partición C la desmonto y voy a montar la partición E para copiar los otros archivos para poder flashearla la BIOS venga, en apps tendré que copiar xblast vale, el disco de 8TB en teoría lo tengo ya formateado, vale lo voy a poner en mi consola aún sin flashear con la BIOS CERBIO yo supongo que ahora me va a reconocer solo 2,2TB vale, y en cuanto flasheemos y en cuanto flasheemos reconocerá el resto, vale si no tengo otro disco duro más chiquitillo para flashear y luego cambiar al grande, vale entonces voy a sacar el disco duro del dock vale, voy a cambiar al HDMI para la consola enchufo el disco duro a la XBOX supongo que me estáis viendo por el reflejo y enciendo a ver que es lo que sale aquí voy a conectar el mando vale de momento parece que carga la BIOS IND vale ha cargado XBMC esto es bueno vamos a sistema archivos y yo aquí veo una unidad G una unidad F una unidad R pero que esta unidad R supongo que aquí se corrompería vale veo que tengo más unidades que no tienen datos así que nada nos vamos a flashear la BIOS me voy a programas aplicaciones nos vamos a Xblast no quiero no sé por qué me pregunta esto le digo que no a ver con el back vale me voy a settings flash menu HD de flash le doy a la Cervios y confirmo el flasheo start and wait venga vamos a flashear bueno esto es la primera vez que lo estoy haciendo no es la primera vez que me he bajado el Fat Explorer la primera vez que estoy flasheando la BIOS así que estoy improvisando bueno carga el logo de la nueva BIOS de Cervios por lo que vemos tiene una animación chula me gusta tarda un poco en cargar el disco no sé si será porque estoy utilizando en la consola un cable ID de 40 hilos con un adaptador de esos viejunos de de The Al Xtreme aquellos rojos no sé si os acordáis de estos adaptadores que no hacía falta cambiar el el cable ID venga vamos a ver en archivos cuantas particiones tenemos aquí pues bueno tenemos unidad A unidad B unidad E que ya es la que de siempre F G Q R S V W Dios mío cuántas unidades tenemos aquí si nos vamos dentro de la unidad A bueno ahora la tengo en blanco unidad B en blanco la unidad G está es la unidad bueno la unidad T F G Q esto la Q debe ser el temporal R S V W esto tengo que empezar a mirármelo todo bien a ver cómo cómo va empezaré a a copiar juegos en las diferentes particiones para comprobar que se cargue bien probaré lanzarlos en descomprimido en formato X-ISO supongo que los los Dice Boards habrá que añadirle las nuevas particiones al al archivo sources para que los reconozca cuando carguemos juegos todo esto lo voy a ir probando vale pero chicos tenemos aquí 8 terabytes en una Xbox clásica la verdad es que es algo que nunca lo habría pensado esto es increíble a estas alturas lo grande que es la escena de esta Xbox de esta consola nada chicos os dejaré en el en la descripción os dejaré mis paquetitos por quien quiera probarlo os dejaré el link para descargar Fat Explorer es una versión beta que la podéis descargar tiene un mes gratuita luego si queréis hay que pagar licencia os dejaré la invitación al grupo de Discord donde está Servios y nada espero ir sacando vídeos a medida que vaya probando esta nueva BIOS muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima chau